Yo, 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 lo dividí Todo ese verde volando like green Pega cosas pegadas bien las marinas Relajado con mi bolsa party Escapando lejos de los reals Que me busca no estoy para mi No quiero lineas casas que seguir Ni un fucking rico que se crea a mi You know, on my way, heavyweight now Bitch you break, 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 now En el juego no lo vi Mírenme a Lizanto, wannabe Tiene mucho, me prefiere a mi No me paran, bello, estoy a mi, oh wow Vino con su amiga y doble aquí Vino con mi nigga por la win Come a mi, mía, so pussy Deja pero ya, ando pussy En el pari, matando la liga Encima a mi, me baila, me mira Otro champú, la monna y se pira Se viene conmigo, esa es vampira Oh my way, soy invencible Eso es tan broke, es visible Todo llega a cada quien lo persigue Proto Calle Hachis Vivo en un fin de wow Wow Boy Calle Hachis Wow Yeah, yeah, yeah Lo dividí Todo ese verde volando like green Pega coso pegado bien la marina Relafado con mi bolsa party Escapando lejos de los real Quien me busca no estoy para mi No quiero linea casa que se quiere Y el fuckin' rico que se crea a mi No, no On my way, heavy way now Bitch you break, on my way, heavy way now Bitch you break, on my way, heavy way now Bitch you break, on my way, heavy way now Bitch you break now Bitch you break, on my way, heavy way now Bitch you break, on my way, heavy way now Bitch you break, on my way, heavy way now Bitch you break, on my way, heavy way now Get sid inclinisреal Music Estamos Compact Get возможность